Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Cientos de padres de familia llegaron a recibir su bolsa de alimentos que brinda el Ministerio de Educación. Cuando se esperaba aglomeración de personas por ser más de 700 ayudas a padres de familia, este martes en Aldea Los Isotes, en Santa María, Jalapán, realizaron la entrega de una forma ejemplar. Porque mantuvieron el orden, su sana distancia y todos usaron su mascarilla. Sobre dicha entrega es José Humberto Pérez López, presidente de la Organización de Padres de Familia, y el señor Haroldo Barrera, director de esa casa de estudio, que nos amplían esta información. Así es, buenos días. Dios bendiga a todos los que nos escuchan por este medio, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por la salud que nos ha regalado, por ese bienestar que hemos tenido. La verdad, yo me siento contento, ¿verdad? Porque acá donde nosotros no nos hemos sentido, ¿verdad?, con enfermedades, sino que hemos sentido esa salud como se ha cuidado, ¿verdad?, como tanto las autoridades de que en principio se pusieron, ¿verdad?, en el lugar a desinfectar, ¿verdad?, a varias personas y mismos los vehículos. Nosotros nos sentimos agradecidos por esa unión de que hemos tenido. El día de hoy, ¿verdad?, no se está haciendo porque ya se tomó otras medidas, ¿verdad?, en las entradas lo hacen siempre. Así es de que muchas gracias siempre a los que han hecho ese apoyo, ese aporte, ese tiempo que ellos han dejado. Dice Dios, ¿verdad?, de que uno no hace nada en vano haciéndolo de corazón. Fíjense que yo me siento contento de todo lo que yo he hecho. Acá hemos sufrido críticas, hemos sufrido de todo, pero a pesar de eso, estamos nosotros en el lugar acá. Fíjense de que el día de hoy se está haciendo la, se está realizando la entrega de la segunda bolsa de lo que el gobierno ha mandado, ¿verdad? Entonces, acá sabemos que por la extrema pobreza que hemos tenido, lamentablemente la vez pasada nos dimos cuenta que algunas colaboraban con sus toallitas, aún sus trapos que cargaban de mascarilla, porque nos dábamos cuenta que no había para una mascarilla, ¿verdad? El día de hoy ya la mayoría las veo yo, me siento contento porque las veo con sus mascarillas, han obedecido al llamado de que se ha hecho, el llamado que ha hecho el presidente, ¿verdad?, de que dice que nos quedemos en casa. Fíjense de que yo creo que toda la vecindad ha querido quedarse en casa, pero si nos damos cuenta de la necesidad de que haya en la aldea, ahora en día, entre más días, no es riqueza la que está viniendo, sino que es pobreza la que está viniendo. Yo le doy gracias a Dios por esa salud que la gente ha tenido, y a pesar de lo que está pasando, pero ha ido viendo cómo hacerle para ir sobreviviendo. Así es de que también le pedimos al presidente, ¿verdad?, por esas ayudas. Si le puedes mandar a la gente más necesitada, porque hay gente de verdad, de que a veces tiene y a veces no tiene. Sí, aparte de la entrega de alimentos, estamos haciendo entrega de las guías que envió el Ministerio de Educación, para que padres de familia participen también en el proceso educativo, ayudando a sus niños en el área educativa. Muy bien, ¿en qué consisten esas guías, profe? Las guías vienen de diferentes grados. El propósito es de que el padre de familia, como dice ahí, aprendiendo en su casa, ¿verdad?, que el padre de familia también experimente lo que es estar acompañando a sus hijos, en lo que es el aprendizaje de cada uno de ellos, según el grado que sus niños estén causando. Ese es el propósito de las guías, avanzar hasta cierto punto y que no se queden estancados como hasta hoy. Profe, pues se realizó también los debidos protocolos, ¿verdad?, para la entrega de, como usted ya dijo, de las guías y de los alimentos en este día. Así es. Lamentablemente, o sea, siempre cuesta, ¿verdad?, aún con la ayuda de las autoridades, cuesta que la gente sea obediente, acatando las órdenes. Los protocolos se dieron anticipadamente por medio del Consejo de Padres de Familia, pero vemos que sí, la gente en esta oportunidad está colaborando en lo que es el distanciamiento entre uno y otro. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net